Música Clara López Obregón, economista de la Universidad de Harvard, abogada de la Universidad de los Andes y candidata a doctora en Derecho Financiero de la Universidad de Salamanca. Su vida profesional ha girado alrededor del sector público y la academia, se ha desempeñado como secretaria económica de la Presidencia de la República de Colombia, contralora de Bogotá, concejal de esta ciudad por el nuevo liberalismo y presidente de esa corporación, así como miembro de varias juntas directivas de organismos y empresas distritales, candidata a la Alcaldía Mayor de Bogotá por una coalición de sectores sociales y políticos de izquierda, encabezados por la Unión Patriótica, cuando arreciaba la guerra sucia contra este movimiento político. Música Ha sido profesora universitaria durante 20 años, primero de Economía en las Universidades Rosario, Externado de Colombia y los Andes, y luego de Hacienda Pública de la Facultad de Derecho de esta última. Música Miembro de número del Instituto Colombiano de Derecho Tributario de la Sociedad Económica de Amigos del País y del Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos. Auditora General de la República, cargo de elección del Consejo de Estado de Eterna elaborada por la Corte Suprema de Justicia. Entre enero de 2008 y marzo de 2010, se desempeñó como secretaria de Gobierno de Bogotá. En este despacho, Clara López Obregón, durante su gestión, impuso el acento vital que la ha caracterizado en su ya amplia trayectoria política y docente en la defensa de los derechos humanos. Todo lo necesario para convertir a nuestra querida ciudad en la capital de los derechos. La construcción de espacios de reconciliación y convivencia y la defensa del Estado Social de Derecho. Su trabajo se enfocó en la necesidad de generar en la capital de la República posibilidades reales para mejorar las condiciones de seguridad de sus habitantes y construir convivencia ciudadana. Música Fue la primera funcionaria en denunciar las desapariciones forzadas con fines de homicidio mal llamados falsos positivos. Lideró las negociaciones para el desalojo voluntario de más de 1.521 núcleos familiares en situación de desplazamiento que ocuparon durante tres meses el Parque Tercer Milenio en el centro de la ciudad. Estuvo al frente de la Organización de la Minga Indígena de 2008 que se instaló en la Universidad Nacional, donde se albergaron más de 2.000 aborígenes que procedían del departamento del Cauca. Música Además, concertó en otros conflictos sociales relacionados con movilizaciones de taxistas, vendedores ambulantes, culturas urbanas, entre otros. Música Expidió el Decreto 013, se firmó el 13 de enero de 2009, con el cual se aconductó la rumba y se empezó a administrar de una mejor manera la noche capitalina. Música Contribuyó al fortalecimiento de la Policía Metropolitana mediante la entrega de 445 patrullas, 2.673 motocicletas, 1.179 cámaras de videovigilancia, 145 caifijos y 38 móviles, gestionó la construcción de la Escuela de Formación Policial Especializada en Bogotá. Impulsó con éxito la campaña A Mares de San Marte, que promueve el desarme voluntario de los capitalinos, convirtiéndose en uno de los programas distritales de mayor recordación entre la ciudadanía. Música Con el alcalde mayor de Bogotá, Samuel Moreno Rojas, encabezó el desarrollo de más de 300 consejos distritales de seguridad. Puso en funcionamiento los Centros de Atención a Víctimas de la Violencia y Delitos, CABIT, que atienden a personas afectadas por homicidios, violación a los derechos humanos, desaparición forzada y especializados en la aplicación de la Ley de Justicia y Paz. Música Gestionó la construcción del Centro de Memoria, Paz y Reconciliación, el cual contribuirá a que no se borre la historia de Colombia a propósito de los 200 años de la independencia de nuestro país. Promovió el acercamiento de la Administración Distrital a la comunidad por medio de visitas periódicas a las localidades, mediante las jornadas de gobierno en la calle. Música Actualmente es la presidenta del Polo Democrático Alternativo. Música